Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del espectáculo. Hoy hablaremos de la actriz Ileana Fox y lo que está pasando con ella en Televisa. Pero antes, vamos con más información del mundo del espectáculo, porque a partir de ayer ya pueden ustedes ver Cuna de Lobos completita en Amazon Prime. Amazon Prime está subiendo lo que fue de Fábrica de Sueños, subieron también La Usurpadora y ahora sube en Cuna de Lobos. Así que algunos de ustedes que se pudieron perder un capítulo y quieren ver qué sucedió con esta historia de Cunita de Lobos, pueden entrar a Amazon Prime, suscribirse y ver los 25 episodios de esta historia que tomó una trama de 1986. Cunita de Lobos ya está en Amazon Prime. Y bueno, Damajanti Quintanar se ha convertido en una de las mejores actrices de la industria del entretenimiento. Y ahora podemos comentarles que Damajanti ha cerrado o ha terminado uno de sus grandes proyectos que estaba grabando. Estoy hablando de una nueva serie que se llama La Muchacha que Limpia. Esta serie es policiaca, realizada en Ciudad de México y se estrenará en Space en 2020. Esta es una producción de 8 episodios. La Muchacha que Limpia es la adaptación local de una celebrada producción argentina creada por Paola Suárez y otros más. La trama relata la historia de Rosa, que es interpretada por Damajanti, una muchacha que solo quería conseguir el dinero para operar a su hijo y salvarle la vida. Su trabajo como personal de limpieza para una de las familias más ricas la llevará a estar en el lugar y momentos equivocados, quedando atrapada en una red de excesos, impunidad y asesinatos. Para salvarse, usará a su favor su trastorno obsesivo compulsivo, volcando sus habilidades en limpiar escenas del crimen. La historia cuenta con una superproducción y la veremos en 2020. Comedy Central está viviendo uno de sus grandes momentos con uno de los proyectos más recientes. Estamos hablando de la primera sitcom original de Comedy Central, Latinoamérica, que se llama Se Rentan Cuartos. Logró un excelente recibimiento en México, ya que el estreno de doble episodio de la serie superó el rating promedio del canal y lo ubicó como el mejor estreno de Comedy Central en todo el año. Se Rentan Cuartos, ya tiene un nuevo episodio cada semana, los miércoles a las 10 de la noche. El estreno digitó un rating altísimo y esta historia es protagonizada por Itatí Cantoral, Armando Hernández, Paco Rueda, Yaré Santana, Irving Peña, Carlos Espejel y María Chacón. La historia trata sobre una adinerada familia que termina en bancarrota y después del rechazo social no les queda de otra que iniciar una nueva al resguardarse en la única propiedad que les queda y vivir rodeados del mundo que despreciaban. Hablando de desprecios, durante mucho tiempo se le hizo menos a la telenovela de Ringo en Univision. Parecía que los ejecutivos no querían que esta historia se estrenara, pero finalmente llega a la pantalla de Univision. ¿Por qué? Dirán ustedes, al éxito, ¿por qué? Pues resulta que no tienen que poner, literalmente. Recordemos que las historias de Fábrica de Sueños tienen muy pocos episodios, etcétera, y entonces por eso es que metieron a Ringo, porque si no, pues luego que ponemos. Así que Ringo ya estará en la programación de Univision. La actriz Ileana Fox había construido una muy buena carrera en Televisión Azteca, pero recordemos que en TV Azteca les dio por decir que las telenovelas habían muerto, eso dicen, y bueno, entonces deciden dejar las producciones de ficción y todos aquellos actores que vivían de las telenovelas de Azteca, pues se quedaron chiflando en la loma, como decimos en México, ahí en el aire, sin tener un trabajo, y ellos necesitan seguir trabajando, por supuesto. El teatro, el cine en México, no da suficiente para que ellos puedan vivir honradamente. Por lo tanto, Ileana Fox se tuvo que cambiar de televisora, y ahora la vemos en Televisa. Recientemente la estamos viendo en la producción de Médicos, pero lo increíble de todo es que a Ileana Fox le han dado un personaje ahí de reparto, la esposa del personaje de Carlos de la Mota, o sea, ni siquiera le vieron la esposa del protagonista principal, que es Daniel Arenas. Lo cual me parece que sí es un grave error. Ileana Fox es una muy buena actriz. Ileana Fox tenía mucho que dar todavía como protagonista. ¿Para qué la mandas de reparto? Ojalá reconsideren esta decisión y sobre todo pongan a Ileana en una mejor posición. Es muy buena actriz. Lo demostró en telenovelas de Televisión Azteca. Giselle González, ahí está para tus nuevas producciones. ¿Por qué tiene este tono actoral que a Giselle le gustan? Así que esperamos que Ileana Fox luego consiga un mejor papel, porque al menos creo que en Médicos no va a pasar. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, faranduleros, muchas gracias por estar conmigo. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos mañana para seguir platicando del mundo del espectáculo. ¡Hasta mañana! ¡Pero no se vayan! Les voy a dejar en la pantalla. ¿Qué fue de Anabel Gutiérrez? Esta actriz de telenovelas que la conocimos como la mamá de la chimoltrufia. Trabajó con Pedro Infante. ¿Qué fue de ella? Checa, dale click. Es el video más visto del fin de semana en los espectáculos en México, en YouTube. Te lo apuesto. Chécalo, dale click y te va a estar impactante. Ahora, Lore, le puedes poner para que grabe... ¿Me acabas grabando? Sí, sabes que ya acabé y lo quiero grabar otro. Rojo y lo traes. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!